Gracias por ver el video. ¿Qué cambios hubo? ¿Qué tendencias se están manteniendo en términos de consumo? ¿Cómo nos estamos moviendo en términos de las actividades de consumo en Colombia? Entonces, la presentación tiene cuatro grandes partes. En la primera parte vamos a mirar todos los temas de digitalidad, porque la digitalidad es una de las variables más importantes para definir cómo consumimos, dónde consumimos, qué tipo de cosas están pasando en términos de los sitios donde consumimos. Luego vamos a hablar un poco de cómo se están generando los ingresos en la economía colombiana. María Claudia les va a contar un poco cómo se movieron los temas laborales y todo lo que está pasando en términos de ingreso como uno de los determinantes más importantes del consumo en Colombia. Después, Mauricio les va a contar cosas de gasto, qué está pasando con el gasto en general, cómo estamos consumiendo, dónde, qué días, como detalles. Así que son importantes para medir cómo estamos cambiando. Y va a ser un zoom que creo que les va a llamar mucho la atención y es que vamos a ver qué pasó con el día sin IVA, cómo se movió, cómo se movieron esos tres días sin IVA de este año y cómo se comparan con los del año anterior. Y finalmente vamos a hablar unas tendencias más de largo plazo, qué va a pasar en términos demográficos, dónde vamos a consumir, qué nos dice esta época pandémica todavía y la pospandemia, cómo será en términos del consumidor, en términos de tendencias. Entonces, vamos a arrancar un poco con la primera parte de la presentación y luego les doy dando paso a mis compañeros para que nos cuenten el resto, digamos, del ejercicio. Entonces, yo voy a empezar con los temas digitales y aquí quiero hacer mucho énfasis en que la pandemia cambió muchas cosas. Entonces, es una realidad que nos deja un consumidor que es diferente en términos de digitales, un consumidor que transa de una manera diferente y además que hace su consumo también diferente, es mucho más digital. Entonces, voy a mostrar algunas cifras recientes para que vean ese cambio tan importante que hubo en la digitalidad y su efecto sobre el consumo. Entonces, primero que todo, y este es un tema que es muy importante y es la apropiación digital. ¿Qué está pasando con la apropiación digital? La capacidad que tenemos de usar y de trabajar con las cosas digitales. Y lo primero que es muy importante es que miren que está comparado febrero del 20 con noviembre del 20, que son las últimas cifras disponibles y que lo que nos muestra cómo aumentó la apropiación digital. O sea, los colombianos en general nos apropiamos de los temas digitales y los estamos usando más. Ya les voy a contar un poco cómo lo estamos usando. Pero quiero destacar una cosa y aquí empezamos con una discusión que ha habido mucho por los temas pandémicos, pero también prepandémicos. Y es que las brechas, hay unas brechas que se abrieron más con la pandemia. ¿Y qué brechas se abrieron más? Por ejemplo, la rural y la urbana. ¿Qué pasa? Estamos viendo que ese índice de apropiación digital aumenta tanto en el sector rural como en el urbano, pero el aumento importante, significativo es en el sector urbano. El sector rural se queda atrás. Entonces, estas son cosas para que veamos después en términos de cómo vamos a consumir y dónde. Pero es importante esa división, es una apropiación digital mayor en el sector urbano, un sector urbano que crece mucho más y que se apropia de las herramientas digitales y el sector rural se queda muy, muy rezagado. Aquí hay temas de todo tipo, temas de conectividad en las zonas rurales, temas de acceso, temas de medios, qué medios tienen las personas en el campo para usarlo. Y eso muestra esas diferencias, esas brechas que se están abriendo. Otro tema es qué está pasando con los hombres y las mujeres. Las mujeres usamos más o menos la digitalidad, nos apropiamos más de la digitalidad que los hombres. No, lo hacemos menos. Lo bueno de la pandemia es que nos ha permitido cerrar la brecha entre hombres y mujeres. Esa sí se ha cerrado. Los dos aumentan su apropiación de los temas digitales, su capacidad de uso de la digitalidad. Y las mujeres cierran un poco la brecha que tenían con los hombres. Y eso es un tema también a destacar, también para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, primer tema importante, qué está pasando en términos de apropiación. Por ciudades que hay, y aquí nos llamó muchísimo la atención, no todos los avances en apropiación digital son iguales. Miren el caso de Bogotá. Bogotá se apropia de los temas digitales muy rápido y mejora muchísimo en esta comparación prepandémica y a noviembre del 20, que uno diría es pandemia en sí misma. Pero no lo hace tanto otras ciudades. Por ejemplo, Medellín se queda más rezagada. Estamos viendo una barranquilla que mejora muchísimo. Miren la línea naranja que está en esa gráfica. Cómo mejora Barranquilla. La pendiente de Barranquilla es muy importante en este uso de los temas digitales. Y el total del país, que ya lo habíamos visto. Entonces, un poco, ahí también se amplían un poco las brechas. Estamos viendo un Bogotá muy rápido, un Medellín más lento, un Barranquilla que está ganando terreno muy rápidamente en términos digitales. Todo esto porque es importante, lo vamos a unir a… es porque esto cambia la manera en que nos relacionamos con la digitalidad, pero eso cambia la manera en que nos educamos. Tiene que ver con temas de pobreza, desigualdad, tiene que ver con temas de productividad laboral. Entonces, todo eso es muy importante y también vamos a verlo con todos los temas de consumo. Otro tema que es clave para el tema del consumo es qué está pasando con el uso del Internet. Entonces, ya sabíamos, y aquí hay unas cifras que están desde 2016 y hasta también finales del 20, qué está pasando en términos de uso de Internet. Y ahí están viendo para qué, cómo usamos el Internet las personas que conocemos el Internet. Entonces, lo usamos, hay un uso avanzado que tenemos ahí, un uso intermedio, que dependiendo de para qué lo usamos se llama uso intermedio, un uso muy básico que es para comunicación y para entretenimiento, y algunos que conocen el Internet pero no lo usan. En este momento, el 15% que conoce el Internet no lo usa, digamos, en estas encuestas. El básico lo hace, el 30% lo hace solo por cosas básicas, o sea, para comunicación, para entretenimiento, redes sociales, para eso usa el Internet. Y en términos productivos, decimos nosotros que es el nivel avanzado y el nivel intermedio, estamos hablando de un 36% por un lado y un 19%. Y yo lo que quiero hacer mucho énfasis, porque nos va a servir hacia adelante, es que esa línea azul clara y azul oscura, la parte azul oscura y azul clara de la gráfica, nos muestra el uso productivo. O sea, cuando usamos Internet para cosas productivas, para estar en el banco, para hacer compras, para esas cosas, aumentó muchísimo con la pandemia. Estamos moviéndonos de un 33% que teníamos antes de la pandemia, a finales del 20, un 55% para uso productivo. Entonces, esto es una de las grandes ganancias que nos quedó y que se queda ahí, y que va a funcionar hacia adelante muy bien, porque vamos a ser mucho más digitales, y eso significa un aumento de productividad y otros temas importantes para Colombia. A la derecha lo tienen por ciudades, lo mismo. ¿Cómo es el uso productivo? Entonces, Bogotá es impresionante, el 70% de los que usan Internet y lo conocen, lo hacen para cosas productivas. En Cali, solamente un 60%. Entonces, es como unas diferencias importantes ahí, que también perfilan, digamos, al consumidor colombiano hacia adelante, de lo que está pasando en términos digitales. Luego, tenemos dos ejemplos que nos parecieron muy interesantes. Como ustedes saben, y les hemos contado en algunas situaciones Colombia, las remesas han aumentado mucho en Colombia. Estos recursos que llegan del exterior a los colombianos. Y el pago de remesas normalmente se hacía por ventanilla. Le pagaban las remesas por ventanilla a las personas. Con la pandemia, esa tendencia cambia, y estamos viendo que más personas reciben sus remesas en su cuenta. O sea, hay un abono en cuenta, como le decimos en Colombia, y ya estamos hablando que en abono en cuenta está el 43% de lo que llega de remesas, cuando en 2008 era solo el 15%. Y cuando lo comparo con el 19 prepandémico, estamos hablando de un 32%. Entonces, un tema importantísimo, la gente está recibiendo las cosas y las está recibiendo en abono en cuenta. Luego, a la derecha, tengo un poco qué está pasando en términos de las transacciones financieras por canal, como un ejemplo también a tener en cuenta. Y es qué canales estamos usando para la transaccionalidad. Y, por ejemplo, el uso del celular que está en azul oscuro aumentó muchísimo con la pandemia. Ya está aumentando prepandémico, que lo ven ahí en 2019 el 44%, pero con la pandemia estamos hablando con datos a junio de este año, el 52% hacemos las transacciones financieras por un celular. Entonces, un aumento importantísimo del celular era una tendencia que venía y que se consolida con la pandemia. Y luego me voy moviendo más, internet también ha aumentado. ¿Y qué está disminuyendo? Las transacciones financieras en las sucursales bancarias, por ejemplo, disminuyen. Entonces, es un tema que se da por el confinamiento, pero que se está quedando como una tendencia de más largo plazo, como lo pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha. Un poco en términos de la transaccionalidad. Luego, un poco queríamos mostrar el comercio. ¿Qué le está pasando al comercio ya? Y luego, Mauricio, va a detenerse mucho más en estos temas. Entonces, el comercio electrónico, lo que estamos haciendo en términos electrónicos, gana mucho relevancia en las ventas totales. Sobre todo, quiero que miren la gráfica de la derecha. Ahí está el comercio electrónico. ¿Qué porcentaje del comercio electrónico, del comercio total, perdón, minorista, se hace por comercio electrónico? Obviamente, en la época en que estábamos confinados, en el confinamiento más profundo, en marzo, en abril del año pasado, llegamos a hacer el 7% del comercio minorista se hacía vía electrónica. Ese 7% fue el máximo al que llegamos. Ya ha ido disminuyendo porque ya podemos salir, obviamente, y hacemos compras directas, pero todavía, y eso es una tendencia que llegó para quedarse, el comercio electrónico se quedó alrededor del 2.5% cuando en los niveles prepandémicos estaba más hacia el 1.5% de las compras. Entonces, estamos consumiendo más y lo estamos haciendo en términos de comercio electrónico muchísimo más. Entonces, como digo, es una tendencia que vino a quedarse, sube mucho el confinamiento, cuando baja el confinamiento disminuye, pero se queda alta en definitiva. Entonces, un poco para cerrar mi sección y darle paso a María Claudia, vamos a ver un poco qué está pasando y son cinco mensajes que queríamos dejar aquí de que le afectan al consumidor colombiano. Uno, hay más apropiación digital, que ya lo contamos. Hay más vida digital. Entonces, estábamos ahorita hablando, antes de empezar la reunión. Hay más vida digital en términos de salud, en términos de relación del gobierno, en términos de educación, de entretenimiento. Somos un país más digital y la pandemia nos aceleró esa tendencia que ya venía en camino, pero la aceleró mucho más rápido de lo que se esperaba. Hay más confianza digital. Hemos notado y se ven en las encuestas. La gente tiene menos miedo de acercarse a los temas digitales, le da menos miedo a lo desconocido, está rompiendo esas barreras que tenía y la rompieron de todas las edades y obviamente mucho más los jóvenes, pero también las personas mayores ya están rompiendo muchas de las barreras. Hay más banca digital. Es un hecho, como les contaba, mucha más transaccionalidad. Había el celular y menos en las oficinas. Y hay más compras digitales. Los comercios innovan, se cambian, hacen nuevas plataformas y eso cambia la manera en que consumimos los colombianos y se hace muy rápido. Arranca la pandemia. Al principio, muchas empresas decían que no les importaba tener una buena página de Internet. Ya saben que tienen que tener una buena página de Internet para facilitar el comercio y eso lo estamos viendo de una manera importante. Entonces, eso, digamos, sería qué está pasando en términos digitales. Les cedo entonces la palabra a María Claudia, que va a hablar un poco de qué está pasando en nivel de los ingresos, qué nos está pasando en términos del ingreso de la economía colombiana para darle paso después a Mauricio que hable ya de cómo estamos consumiendo los colombianos. Muchas gracias, Juana. Bueno, en esta parte, entonces, como dijo Juana, yo les voy a hablar del consumo atado a los ingresos. ¿Por qué nos interesan los ingresos? Lo que pasa es que los ingresos nos determinan la capacidad de compra que tenemos. Entonces, los ingresos junto con los precios terminan esa capacidad de compra y en esa medida, pues, determinan el consumo. Por otra parte, los ingresos también, el nivel de ingresos, me determina, en cierta forma, la asignación que yo hago del gasto, la asignación que yo hago del consumo. Dicho esto, entonces, lo que vamos a ver en esta sección es, primero, cómo el deterioro del mercado laboral, el deterioro del empleo, tuvo un impacto diferencial según los diferentes grupos poblacionales, según los diferentes, digamos, grupos de hogares y también vamos a mencionar cómo hubo un aumento de precios y cómo la capacidad de compra, el poder adquisitivo de las personas se redujo y las implicaciones de esto sobre la asignación de gasto. Entonces, empecemos, digamos, con los grupos poblacionales. Entonces, en el caso de las mujeres, hubo un deterioro importante de sus ingresos, hubo un deterioro económico importante. Vemos que las mujeres vieron reducir su participación en el empleo y también vemos que sus tasas de desempleo aumentan considerablemente, han aumentado considerablemente. En el gráfico de la izquierda, vemos cómo la participación de las mujeres pasó de un 41%, la participación de las mujeres en el empleo, perdón, pasó de un 41% en 2019 a un 39% en 2021. Es decir, esta participación cayó en dos puntos porcentuales. Y por el lado del desempleo, la tasa de desempleo de las mujeres ha aumentado considerablemente y si bien en 2019 veíamos una tasa de desempleo de las mujeres del 14%, ya para 2021 esta tasa de desempleo se ubica en el 19%. Digamos, este es un aumento considerable y si lo comparamos, estamos en el gráfico de la mitad, si lo comparamos con los hombres, la brecha en tasa de desempleo se amplió considerablemente entre 2019 y 2021 entre hombres y mujeres. Lo que dice esa brecha es la diferencia o qué tanto más es la tasa de desempleo de las mujeres con respecto a la de los hombres. En 2019 esta brecha se ubicó en 5,5 puntos porcentuales y ya en 2021 está en casi 8 puntos porcentuales. Entonces, pues ahí sí se ve un deterioro importante de la forma en que la mujer se está incorporando en el mercado laboral. Por otra parte, en términos de ingresos, en el gráfico de la derecha vemos el empleo por ingresos laborales y lo vemos desagregado entre hombres y mujeres. Medimos los ingresos laborales según números de salarios mínimos y lo que vemos es que el empleo de las mujeres no se ha recuperado pues no ha alcanzado los niveles de prepandemia en ningún rango salarial. Mientras que el de los hombres en el rango de menos de un salario mínimo los hombres sí, ya el número de hombres ocupados es mayor del que había antes de la pandemia. Entonces, lo que nos muestra en estas cifras es que pues finalmente digamos la situación económica de la mujer sí se ha deteriorado y que hay una brecha que existía antes de que empezara la pandemia pero que esta brecha se ha ampliado y pues que digamos estas recuperar los niveles de empleo y los niveles de ingreso va a requerir de políticas digamos activas de empleo. Otro grupo que se vio muy afectado por la pandemia y el con consecuencias sobre el mercado laboral es el grupo de los jóvenes. Acá tomamos los jóvenes entre 18 y 25 años que pues que son los que más tienen participación laboral para ver digamos realmente el impacto del empleo sobre ellos. Entonces se ve el mayor impacto cuando se separa cuando se mira la participación por edades se ve se ve que el mayor impacto de la pandemia en el empleo se dio en los jóvenes de 18 a 25 años en el gráfico de la izquierda que perdieron seis puntos porcentuales de participación en el empleo pero también se observa que los mayores de 55 años también perdieron participación menos solo tres décimas de participación pero en todo caso perdieron participación y los que ganaron aquí participación pues fueron las personas que se encuentran entre 26 y 55 años. En el gráfico de la derecha podemos ver que otra vez pues la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres y lo que vemos es que entre los jóvenes la participación en el empleo se redujo especialmente en el caso de las mujeres entonces como había comentado la participación de los jóvenes en el empleo total se redujo en seis décimas y cinco de esas seis décimas las aportaron las mujeres entonces pues nuevamente vemos digamos la situación más de vulnerabilidad de las mujeres otro digamos dentro de toda esta heterogeneidad que vemos en digamos de los efectos de la pandemia en los diferentes grupos y en el mercado laboral también hay otro grupo que mostró digamos contrariamente a lo que pasa a lo que pasó con las con las mujeres y con los jóvenes que mostró más resiliencia y es por ejemplo el de el de el de los las personas más educadas estas personas mostraron resiliencia y en y aquí y también pues lo que vemos es que en cierta forma también las los los asalariados están mostrando están mostrando están mostrando están mostrando también resiliencia lo que lo que vemos es en este gráfico lo que vemos son los las nóminas de reportadas a la pila de los de los de los de los asalariados y como podemos ver acá digamos esta tuvieron una gran caída estas nóminas digamos durante los las peores épocas de la pandemia pero en este momento ya se han recuperado considerablemente y ya para agosto del 2021 ya tenemos unos niveles de estos de estas nóminas o estos ingresos de esa masa salarial superior a los niveles que había en agosto del 2019 está dos puntos porcentuales por encima y dentro de toda esta heterogeneidad otra vez pues esto no es el caso de los informales los informales no han llegado a niveles de ingresos pues iguales a los que a los que había antes de la pandemia bueno ya digamos hemos mencionado un poco la parte del comportamiento de los ingresos y de su heterogeneidad ahora lo que les comenté inicialmente acá vemos que los ingresos no solo son importantes en cuanto a determinantes del nivel de consumo sino que también estos ingresos me están mostrando patrones de consumo entonces me muestran asignaciones de gasto aquí este gráfico lo que me muestra es cómo es el gasto dependiendo del nivel de ingreso pues de las personas y lo que vemos es que para las para los ingresos bajos para personas con ingresos bajos la participación de los bienes esenciales en su canasta de consumo es muy importante es del casi del 42% y pero en la medida en que en que los ingresos de las personas van aumentando la participación de estos bienes esenciales en sus canastas se van reduciendo y se empieza a consumir otro tipo de bienes y de servicios digamos menos esenciales cuando cuando mira uno en este gráfico el a las a las personas con ingresos altos lo que ve es que ya la participación de los bienes esenciales en su canasta pues ya no es del 42% sino que se acerca más a niveles del 30% y empiezan a entrar otro 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 tipo de bienes en esta canasta que pues ganan importancia como toda la parte relacionada como con las aerolíneas con los restaurantes y pues bienes que pues cosas como también más elaboradas podrían ser en esta última diapositiva lo que queremos mostrar también son como las tendencias que vemos hacia adelante de los ingresos y vamos a comentar un poco la parte de los precios que digamos no la incluimos en esta presentación porque es más corta pero en el estudio más grande que tenemos y que se va a colgar en la página web pues lo desarrollamos un poco más bueno entonces en cuanto a las a las tendencias que creemos que se van a quedar pues creemos que el ingreso laboral se va a recuperar pues ya hemos visto una recuperación del empleo el empleo en este momento se ubica en el 96% de su nivel del nivel que tenía en febrero del 2020 y entonces pues esta recuperación del ingreso y la recuperación esta recuperación del empleo y de los ingresos va a hacer que pues el los ingresos laborales pues se sigan recuperando como comentamos y como que dije un millón de veces de la heterogeneidad la recuperación del ingreso también va a ser heterogénea porque pues como vimos hay unos sectores que se vieron más golpeados y que su recuperación va a ser más más pues creemos que va a ser más lenta como el de las mujeres las jóvenes los jóvenes y de las las poblaciones y las poblaciones menos educadas también pues va a haber todavía una gran presencia de informalidad la digamos la el comportamiento del consumo dependiendo del ingreso creemos que pues eso se va a quedar esa tendencia pues va a permanecer y es que los hogares de mayores ingresos van a pues asignan una mayor proporción de su ingreso a bienes no esenciales y que los hogares de menores ingresos asignan una mayor proporción de a esos bienes esenciales por otra parte vemos que las presiones de precios cesarán y aquí pues esto es lo que les comenté que tenemos en el estudio más más amplio y es que nosotros hicimos un ejercicio en el que podíamos ver que entre 2019 y 2021 se perdió poder adquisitivo en el 81% de los bienes de la canasta pues por el aumento de los de los de los precios de los bienes y que crecieron más que el aumento de los de lo que pudieron aumentar los ingresos y lo que vemos es que estas presiones van a ceder las presiones inflacionarias se mitigarán gradualmente y especialmente en el segundo semestre del 2022 cuando las presiones de los costos internacionales pues se hayan mitigado más en síntesis creemos que la capacidad de compra de los de los hogares el el aumento o la reducción será heterogéneo pues por la misma heterogeneidad de los ingresos y de los de los ingresos de las personas y y pues aquí yo les cedo la palabra a Mauricio gracias María Claudia buenos días a todos los que estamos acá físicos y también a los que se conectan de forma virtual entonces ya sabemos que hay un consumidor más digital ya sabemos que hay unas transacciones más digitales ya sabemos que hay un ingreso que es heterogéneo que se recuperará pero que habrá diferencias entre ciertos grupos poblacionales y que se determinará de cierta forma el gasto ahora si veramos cómo es el gasto entonces hay hay muchas fuerzas en la pandemia que que resultaron reduciendo mucho el gasto pero ya ha habido una recuperación una recuperación muy fuerte y ustedes lo notan con las transacciones hechas con las tarjetas de BVA que es lo que graficamos nosotros acá con nuestra Big Data de BVA que es nuestro indicador Big Data Consumption Index como lo hemos llamado ya desde hace un tiempo y que venimos publicando cada 15 días los jueves de cómo va el consumo de los hogares colombianos a través de las compras digitales con las tarjetas de BVA ha sido una recuperación que sobre todo se ha dado en el sector servicios fíjense ustedes en el gráfico de la derecha la franja azul clara la franja azul clara se refiere al gasto como proporción en servicios como proporción del gasto total esa franja azul clara se redujo mucho en época de pandemia pero ha venido fortaleciéndose y aumentándose con el paso de la recuperación económica ese sector servicios ahora es mucho más atomizado es decir consumimos como que un montón de cosas más distribuidas en general que como lo hacíamos antes es decir antes teníamos como que unos consumos de servicios muy específicos turismo aerolíneas y eso iba sumando como que mucha proporción del gasto ahora en cambio esos servicios son mucho más heterogéneos son mucho más atomizados el único servicio que aumentó su ponderación del total fueron restaurantes y eso lo vemos todos los días porque cuando vamos a hacer una reserva pues están llenos pero en cambio los demás servicios como que disminuyeron su relevancia y lo que aparecieron fue un montón de servicios pequeños que fueron atomizando ese consumo vale mil gracias y de hecho aparecieron unos entretenimientos digitales unos entretenimientos de apuestas de azar etcétera un montón de cosas que antes no existían e hicieron atomizar ese consumo de servicios en cuanto a bienes que es la siguiente diapositiva los supermercados las tiendas por departamento la alimentación siguen siendo muy importantes como lo fueron durante pandemia que ustedes recordarán que esos consumos fueron los que más crecieron durante pandemia y ese tipo de establecimientos que lo vendían también fueron los más importantes insisto supermercados tiendas por departamento alimentación pero los otros que se redujeron mucho durante la pandemia como vestuario artículos para el hogar elementos deportivos han tenido una muy buena dinámica reciente y han logrado recuperar parte de ese peso dentro del gasto total del consumo que habían perdido durante la pandemia de hecho hagamos un zoom a lo que ha pasado con esas grandes superficies y es que esas grandes superficies muy asociadas a alimentación también a ventas de electrodomésticos también a tiendas por departamento pues subieron mucho su representatividad dentro del consumo total de los colombianos antes de pandemia es decir en 2019 esos comercios más asociados a grandes superficies pesaban alrededor del 6,5% del PIB en sus ventas totales las ventas totales hechas en esos establecimientos pesaban el 6,5% del PIB en pandemia llegaron a un máximo del 7,5% del PIB es decir aumentaron un punto porcentual completo del PIB para que nos hagamos una idea un punto porcentual del PIB son 11 billones de pesos eso es como cada vez que te hablen de un punto del PIB piense en 11 billones de pesos ahora están en 7% del PIB es decir 6,5% antes de pandemia 7,5% durante pandemia 7% ahora si hacemos la multiplicación 7 por 11 77 billones de pesos más o menos venden en un año los establecimientos de grandes superficies la otra es la gráfica de la derecha la gráfica de la derecha solo asociada ahora si más a supermercados a ventas de sobre todo supermercados vieron la mayor relevancia de los low cost los almacenes de bajo cost aumentaron mucho su relevancia y ustedes ven ahí que sin decir nombres los que uno asocia a bajo cost ustedes los ven ahí que el punto amarillo que era antes de pandemia y el punto naranja que es después de pandemia bueno en 2020 perdón el punto naranja es 2020 el punto naranja está muy por encima del punto amarillo en esas que asociamos a low cost bastante por encima y de hecho cuando sumamos todas esas tiendas que asumimos como tiendas de bajo cost que hay ustedes con el doble asterisco ven a quienes tenemos en cuenta vemos que la participación aumentó desde el 17 hasta el 22% de las ventas totales de todos los comercios asociados a supermercados las hechas en low cost del 17 al 22 ganaron 5 puntos porcentuales que no es poca monta en la siguiente diapositiva vemos el consumo por género y por sector esto es muy interesante es una tendencia que se mantiene en el tiempo de hecho las mujeres las mujeres le ganan a los hombres en dos sectores es decir el consumo total de ese sector está más enfocado en mujeres que en hombres sector vestuario en donde ustedes ven que el 60% de las compras las hacen las mujeres el otro 40% las hacen los hombres y el sector de farmacias o droguerías en donde la diferencia es un poco menor pero también 55-45 más o menos 55 de las mujeres 45 los hombres en los demás sectores ganan los hombres pero en donde más sobresale la diferencia entre hombres y mujeres a favor de los hombres es en combustibles en combustibles casi el 70% de las compras las hacen tarjetas asociadas a hombres y el 30% las hacen con tarjetas asociadas a mujeres también en hoteles hay una diferencia notoria en hotelería el 68% las hacen los hombres el restante 32% las mujeres de resto en los demás sectores transporte también presenta diferencias importantes pero en los demás sectores a favor de los hombres se me olvidaba una a favor de mujeres salud entonces salud farmacias y vestuario a favor de mujeres dije farmacias pero en general todo el sector salud todo el sector salud está a favor de las mujeres en la siguiente diapositiva vemos cómo fue el cambio de compras por día de la semana y este es un cambio interesantísimo porque antes de pandemia consumíamos los fines de semana porque el consumo era súper presencial súper de ir al establecimiento comprar y esa es la barra azul oscura 2019 2017-2019 de hecho el promedio de antes de pandemia fíjense la barra azul oscura cómo va creciendo y cómo en los fines de semana sábado y domingo es donde más consumíamos pero en cambio miren lo que pasó con 2020 la barra azul más clarita la barra azul más clarita muestra que ya jueves viernes sábado domingo como que ya casi no hay diferencia como que las diferencias entre días de la semana se calmaron y si nos vamos a la línea amarilla que ya es 2021 vemos que incluso el viernes ahora tiene más consumo que el sábado porque el sábado se redujo y que el domingo porque el domingo también se redujo entonces en general lo que nos deja la pandemia es un consumo mucho más estable durante los días de la semana el lunes sigue siendo el más bajo el lunes sí como que estamos en la casa aburridos sin consumir y porque es el primer día de trabajo de la semana entonces nos toca aburrirnos un poquito más trabajando pero los demás días como que se igualaron mucho más y también la compra media la compra media fue bastante particular lo que pasó con sábados y domingos es decir la compra que hacemos en una transacción promedio la compra que hacemos en una transacción promedio bajó mucho los sábados y domingos subió el sábado perdón subió el viernes el viernes quería decir el viernes subió mucho no solo subió la compra total sino la compra promedio cada vez que pasamos la tarjeta esa compra promedio aumentó también en los días viernes en la siguiente diapositiva vemos lo que ha pasado con los días sin IVA y esto es lo que Juan les decíamos que queríamos hacer bastante énfasis supongan que un día que no sea día sin IVA o sea un día promedio un día normal por decirlo así es 1 ¿cierto? 1 y vamos a ver cómo se comparan los demás días con ese 1 en la gráfica de la izquierda el primer día sin IVA de 2020 no fue 1 fue 2,6 2,6 veces el consumo que se hace en un día normal luego el segundo día sin IVA muy parecido del año pasado el tercer día sin IVA del año pasado más hacia final del año ya fue 4 veces el consumo de un día normal vamos a los de este año ya estamos más alrededor de los 3 de las 3 veces 3,3 veces el primer día 2,7 veces el segundo día el tercer día de este año el que acaba de ocurrir el del viernes también fue 4 veces lo que consumimos en un día normal esto en términos de tarjetas de crédito en términos digitales obviamente en términos de efectivo la diferencia fue un poco menor en términos de la derecha fíjense la primera barra es otra vez el día promedio el día normal el día en que no hay día sin IVA en un día normal consumimos 44% en esas categorías que están beneficiadas del día sin IVA 44% en un día sin IVA consumimos alrededor del 62 65% en las categorías que están favorecidas por el día sin IVA es decir las categorías que se encuentran incluidas dentro de las excepciones del día sin IVA suben del 44 a más del 60% cuando nos brindan ese beneficio en la siguiente diapositiva vamos a ver esto también entre online y presencial entonces seguimos con la idea en la izquierda de uno es un día normal uno es un día normal en el día sin IVA en términos online en el tercer día sin IVA del año pasado consumimos 9% 9 veces más 9 veces lo que consumimos en un día normal en términos online ustedes recordarán eso sí que el tercer día sin IVA del año pasado tuvo muchas restricciones y recuerden que fue básicamente solo online que para evitar pues como contagios y lo que pasó en algunos en algunos otros eventos pues que no hubiera contagios pues se hizo solo online ese online pues ya no es 9 veces ya es 4,7 4,3 4 veces este año 4,6 veces este año pero sigue siendo un incremento importante en los días sin IVA en términos de compras online con respecto a un día normal 4,6 veces en términos presenciales ha venido creciendo ya estamos saliendo más ya estamos con menos restricciones a la movilidad menos restricciones al tipo de pago que hacemos que ahora permiten efectivo es decir más presencial el efectivo es mucho más presencial pues en el último día sin IVA que fue el viernes pasado 4 veces lo que consumíamos en un día normal de forma presencial ahora veamos el gráfico de la derecha de las ventas que se hacen en bienes incluidos por el día sin IVA ¿qué porcentaje se hace online y qué porcentaje se hace físico? en un día normal en un día en que no haya día sin IVA el 14% se hace online el 86% se hace físico en el último día sin IVA el de la semana pasada 16% se hizo online y 84% se hizo físico ya online se ha venido reduciendo bastante se ha venido reduciendo porque hay menos restricciones de movilidad pero también hay menos restricciones del tipo de pago que se permite para tener el beneficio del día sin IVA en la siguiente diapositiva lo vemos por sectores seguimos con esa con esa forma de entenderlo que el 1 es un día normal y aquí cuántas veces se consume respecto a un día normal de ese bien en un día sin IVA fíjense electrodomésticos electrodomésticos es la barra azul clara electrodomésticos en todos los días sin IVA hemos consumido increíblemente por encima de lo que consumimos en un día normal fíjense que el año pasado en promedio consumíamos entre 9 y 10 veces lo que consumíamos en un día normal de electrodomésticos en esos días específicos del IVA del día sin IVA este año electrodomésticos ya no es 9 o 10 veces ya es 7 o 8 veces pero aún así todavía sigue siendo un consumo muy importante lo que ha venido creciendo en términos de un día normal ha sido vestuario librerías y jugueterías ese por ejemplo juguetería del tercer día sin IVA muy asociada a época navidad en que damos regalos en que damos aguinaldos pues fíjense que en el último día sin IVA consumimos casi 9 veces yo alcanzo a ver ahí casi 9 veces lo que consumíamos en un día normal en términos de juguetería en el tercer día sin IVA 9 veces lo que consumimos en un día normal eso sí librerías sigue siendo un consumo bajo y ahí hay que llamar la atención a los colombianos que consuman más libros bueno en la siguiente diapositiva vemos ese mismo balance sectoral pero ya en proporción del consumo total en un día sin IVA fíjense por ejemplo en un promedio diario en un promedio diario electrodomésticos no es más que el 10% en un día normal las compras de electrodomésticos no es más que el 10% miren el primer día sin IVA de 2020 electrodomésticos fue más del 30% más del 30% nos hurtimos de electrodomésticos aprovechando el día sin IVA ha venido cayendo es decir ya electrodomésticos no es la parte más importante del consumo del día sin IVA pero sigue siendo más importante que en un día normal pero lo que ha ganado mucha relevancia es la compra de vestuario fíjense como la azul oscura en los primeros días sin IVA no era tan importante y vayan para arriba vayan subiendo que ya es el último día sin IVA el del viernes pasado y miren esa barra azul oscura como es de grande pues ya tenemos que salir de la casa ya no podemos seguir en sudadera y chanclas en la casa ya nos toca comprar ropita entonces ahí está como la evolución de vestuario para poder salir y arreglarnos bien en la siguiente diapositiva vemos esto por ciudades en todas las ciudades aumentan o aumentó aumentó en los tercer días sin IVA en el tercer día sin IVA pues se concentra más gasto que en los dos primeros eso sucedió en 2020 y sucedió en 2021 pero una cosa muy importante es que el gasto en el tercer día en el del viernes pasado aumentó mucho más por fuera de las tres grandes ciudades aumentó más en Pereira en Bucaramanga en Cartagena en Barranquilla más que en Bogotá Medellín y Cali en Medellín Bogotá y Cali también aumentó también fue importante el aumento del tercer día sin IVA pero fue mucho más importante y esto llama la atención por fuera de esas tres grandes ciudades fue mucho más importante algo tendrá que ver con las remesas quizás probablemente algo tendrá que ver con el café dos 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 ingresos café y remesas que son más regionales que centrales y que afectan a ciertas zonas geográficas por fuera de grandes ciudades grandes tendencias que llegaron para quedarse en el gasto y que creemos que van a mantenerse primera más consumo menos ahorro esa es una tendencia que ayudó a la recuperación que ayudó mucho a que el consumo claro de los hogares fue el principal impulso de la recuperación económica de 2021 sin embargo pues no siempre todo es bueno y la noticia mala dentro de ese alto consumo es que la baja tasa de ahorro se mantiene y que creemos nosotros la baja tasa de ahorro se va a mantener por unos años más entonces una tendencia que llegó para quedarse unos añitos más segundo que los servicios de interacción social crecerán ya lo hemos visto en nuestros datos la primera diapositiva que mostraba yo en el gasto que decía que los servicios a medida que abrimos la economía a medida que empezamos a salir empiezan a crecer y creemos nosotros van a volver a la misma intensidad de gasto que tenían antes de la pandemia los servicios representan el 50 representaban antes de pandemia 55% del total del gasto del hogar 55% ahora está por debajo de eso pero van a volver a ese nivel y esa es una tendencia que volverá a estar en el futuro tercero más estable el consumo entre los días de la semana y esa es una tendencia que llegó para quedarse antes el reinado era el fin de semana ahora no es tan claro ese reinado el fin de semana ya no es tan claro el dominante en el gasto de los hogares porque somos más virtuales porque el trabajo cambió y porque ahora podemos hacer las compras desde nuestra casa o como trabajamos desde nuestra casa salir en semana a hacer las compras si lo queremos presencial pero en cualquier caso ya entre días de la semana excepto el lunes que acuerdan que el lunes era bajo pero excepto el lunes todos los demás días tienen altas compras entre los hogares y ya no se nota esa diferencia tan clara en los fines de semana cuarto los supermercados de bajo costo llegaron para quedarse y probablemente seguirán aumentando su cuota de mercado menos rápido menos rápido que como lo hicieron durante la pandemia pero llegaron para quedarse y los días sin IVA definitivamente determinan cómo es el consumo de los hogares a lo largo del año si se mantiene la tendencia actual de que el día sin IVA de mayor consumo sea el de fin de año hemos visto que los comienzos de año pueden ser un poco más flojos un poco más flojos y que se concentra en el cuarto trimestre un mayor gasto del consumo de los hogares pero habrá que ver también cómo el gobierno juega a componer esos días sin IVA durante el año como para tratar de moderar esos efectos durante el año que como los hizo en los últimos meses del año en los dos años en que hubo días sin IVA los fortaleció mucho ahí pero probablemente va a tener otro criterio de selección de meses del año para que el consumo sea más estable a lo largo del año solo una diapositiva para hacer énfasis en esas tendencias la participación del consumo en el PIB y es que la participación del consumo en el PIB aumentó de 68 a más de 73 es decir de todo lo que se producía en este país 68 pesos de cada 100 pesos que se producen en este país 68 pesos lo consumían los hogares y ahora casi 74 pesos va a ser en el futuro según nosotros creemos a 24 25 y en la gráfica de la derecha vemos que la línea naranja servicios que cayó fuertemente va a recuperarse y va a recuperar más rápido que otros tipos de bienes es decir servicios volverán a ser lo que eran antes es decir muy importante vamos a la última sección de esta situación y es lo que decíamos al inicio que es una tendencia más de largo plazo pero que determina consumo y que parece ser que la pandemia aceleró un comportamiento que ya se venía dando ¿cuál comportamiento? que los municipios pequeños los centros urbanos más pequeños están ganando relevancia y es que esto lo veíamos antes y es que los pueblos pequeños disminuían mucho su población en los 80 disminuyeron muchísimo su población en los 90 y se vinieron a las grandes ciudades las poblaciones en los 2000 ya empezó como a parar un poco y de 2010 a 2020 sí que se paró y la proyección hacia 2035 es que se va a parar del todo y que los centros urbanos pequeños van a tener más relevancia continúa otra tendencia y es el envejecimiento de la población empecemos por los centros urbanos pequeños entonces la pandemia ¿por qué decimos que parece que aceleró este comportamiento de mayor importancia de los conglomerados pequeños? primero porque Bogotá perdió importancia no solo en el empleo que pasó del 19% casi a un 18% es decir perdió un punto porcentual casi en términos de empleo pero mucho más en la masa salarial en la masa salarial del país cuando sumamos todos los salarios de este país y vemos qué proporción de esa masa salarial se paga en Bogotá pues disminuyó no un punto sino casi dos puntos porcentuales la importancia de Bogotá también otras ciudades perdieron importancia como Cali también Barranquilla no así Medellín no así Bucaramanga no así las ciudades pequeñas no así las ciudades intermedias las cuales ganaron importancia dentro del empleo y dentro de la masa salarial del país entonces por eso decimos parece ser que la pandemia aceleró ese proceso que venía de antes y era la mayor importancia de las regiones pequeñas y esto es importantísimo para el gasto es una descentralización del gasto ya no tenemos que pensar en únicamente Bogotá Medellín no tenemos que pensar en otros pueblos intermedios en otras ciudades que están emergiendo y muy importantes están emergiendo y decía hace un rato remesas y café dos ingresos que son regionales también están alimentando esa importancia regional en la siguiente diapositiva vemos en las ventas minoristas que publica el DANE por ciudad todas las ciudades excepto Cali entre las que publica bueno aquí no ciudades regiones todas las regiones excepto Valle lo digo bien todas las regiones excepto Valle cerraron brecha de gasto respecto a Bogotá es decir aumentaron y cerraron Bogotá sigue siendo la ciudad de más consumo en Colombia pero las demás regiones disminuyeron la brecha que tenían con Bogotá por ejemplo Cundinamarca fue la que más la redujo Cundinamarca redujo esa brecha en un alto porcentaje algo de migración Bogotá Cundinamarca se aceleró con la pandemia algo se devolverá cuando regresemos a esta modalidad mixta presencial a la que vamos a volver pero no todo se va a devolver esas regiones intermedias Cundinamarca Antioquia Atlántico insisto Valle fue la única región que no cerró de forma importante esa brecha será una tendencia que se mantendrá hacia el futuro en nuestros datos de BVA que es esta diapositiva también se nota acá también lo que hacemos es por departamento dividimos las compras que se hacen en la capital y en el resto de cada departamento para Cundinamarca tomamos como si fuera Bogotá la capital del departamento pero fíjense en Antioquia Medellín perdió la importancia era 65% del total del gasto se hacía en Medellín antes de pandemia en 2021 se hace el 62% eso suena poquito pero es una tendencia que llega para quedarse y que cada punto porcentual son billones de pesos entonces no es poquito en Barranquilla se hacía el 85% ahora se hace el 84% en Cartagena en Bogotá en Pereira no quiero decir cada uno pero en todas fíjense la capital del departamento pierde relevancia respecto al total del gasto de ese departamento otras ciudades intermedias en cada departamento no solo Cundinamarca esto es una realidad de todos los departamentos otros pueblos pequeños están ganando importancia también obedece a eso también obedece a eso y de hecho cuando uno nota me preguntan acá en vivo que si eso no obedece a la migración de grandes ciudades hacia zonas intermedias y yo respondo que si en parte se debe a eso por ejemplo hay una cosa bien particular uno en Google puede buscar qué búsquedas han hecho los colombianos a través de Google Trends a partir de la pandemia la búsqueda de casas empezó a ganarle la búsqueda de apartamentos uno no puede saber si eso es asociado afuera o dentro de la ciudad pero a uno le suena que está asociado afuera de la ciudad suena a eso al menos que se busquen más casas que apartamentos en las búsquedas de Google y otra cosa es que los apartamentos en la construcción en la construcción ahora sí son datos de camacol reales en la construcción los apartamentos venían desde hace 15 años ganando siempre participación respecto a casas lo que pasó en 2021 es que ya casas empezó a revertir la tendencia siguen siendo más los apartamentos que se construyen pero ya casas empezó a crecer otra vez hay más casas por fuera de las ciudades que dentro de las ciudades entonces sí se debe en parte a eso y por otro lado es que si ya la gente está comprando casas es porque ya es como una migración un poco más permanente tendencias que llegan para quedarse en términos demográficos primero más población en las regiones lo que acabo de decir segundo la urbanización se estabiliza ustedes recuerdan una gráfica de urbanización que hemos mostrado y que seguramente la han visto de otros estudios y es la urbanización como creación en la segunda mitad del siglo XX que partíamos por allá de niveles de 40% de urbanización y llegábamos a 85% pues nos vamos a quedar ahí vamos a quedarnos ahí unos cuantos años ya no habrá tanta migración rural urbano ni de pueblitos pequeños a grandes ya como que nos vamos a paralizar un poco en esa tasa de urbanización y tercera tendencia el envejecimiento poblacional y acá sí tengo una diapositiva adicional en donde ah bueno primero población de regiones sí de una vez acá de una vez acá tengo una diapositiva de edad la edad pasará de 33 años actual esa es la edad promedio de los colombianos bueno fue la de 2020 pero no muy diferente de la de este año 33 años tiene un colombiano en promedio 33 años cuánto será esa edad en promedio en 2035 casi 38 años es decir en 15 años de 2020 a 2035 la edad promedio de los colombianos aumentará en 5 años casi eso no es un dato menor nos estamos envejeciendo hay regiones más con edades más altas que otras por ejemplo el eje cafetero es la zona de edades más altas actualmente el eje cafetero tiene una edad más o menos de 36 37 años promedio por encima de la del nacional que es 33 pero en el 2035 mientras que la nacional será de casi 38 años la del eje cafetero será de 42 años en promedio 42 entonces es de las regiones más envejecidas por decirlo así las regiones más jóvenes son estas regiones más emergentes la amazónica la amazónica tenemos edades promedio debajo de 30 años casi en todos los departamentos casi en todos los departamentos entonces probablemente allá habrá mucho más boom demográfico habrá que ver como el tema de ingresos de empleo de producción en esas zonas se une a que es una edad muy joven la de la población que vive allí y habrá oportunidades estoy seguro que habrá oportunidades de negocio para otros comercios que quieran incursionar en este tipo de regiones muchas gracias no yo creo que el argumento quedó perfecto muchas gracias vamos entonces a cederle la palabra a Connie para mirar qué preguntas tenemos bueno ¿me escuchan? sí bueno muchas gracias Juana Mauricio María Claudia vamos a comenzar si les parece mientras nos resportan las preguntas también de parte de los colegas que se encuentran conectados si quienes nos acompañan acá en el auditorio tienen alguna inquietud para Juana y su equipo Edgar si quieres haz la pregunta allá viene ahí el micrófono para que también escuchen los que se encuentran conectados sí mi pregunta es se ha visto que hay un aumento en los precios de los alimentos básicamente por factores internacionales y todo esto y sabemos que difícilmente los alimentos después de que suben vuelven a bajar de precios ¿cuál es la tendencia que se mira y teniendo en cuenta que viene la negociación del salario mínimo que pronto ese incremento no va a compensar el de los alimentos perfecto efectivamente pues tuvimos hace dos días la publicación del dato de inflación el dato de inflación está muy jalonado por el tema de los alimentos tenemos una inflación de alimentos por encima del 10% que es una inflación muy alta y como estaba María Claudia un poco la composición de la canasta de consumo de los colombianos tiene más alimentos o menos alimentos dependiendo del nivel de ingreso las personas más con menores recursos tienen que gastar más parte de su ingreso en el consumo de alimentos y eso efectivamente pues afecta un poco la manera en que la inflación los afecta a ellos entonces en ese sentido yo que diría y es en términos de inflación hacia adelante es nosotros esperamos que la inflación empiece a ceder el tema de los alimentos efectivamente como lo dices hay un tema global y es el tema de los granos en el mundo de la movilidad de los granos que afecta la manera en que alimentamos a nuestros animales digamos a los pollitos que nos comemos esas cosas y eso está subiendo el precio eso va a tender a bajar también hay un tema de clima que fue muy importante y que afectó el precio de los alimentos y también va a ceder eso revertiría un poco la tendencia de los alimentos y otro tema que afectó el precio de los alimentos este año fue los paros y los bloqueos que tuvimos en abril-mayo eso y la evaluación efectivamente entonces esa combinación creemos que va a ir cediendo en lo que resta del año la inflación de alimentos va a ir bajando la inflación total también eso va a ayudar digamos a que las familias puedan consumir un poco más cuando vemos las familias de menores ingresos preguntabas por la discusión del salario mínimo es un momento clave efectivamente porque ya estamos en este proceso de 7 de diciembre y que nos acercamos al tema de discusión de salario mínimo la inflación va a terminar cerca al 5% que es lo que hay estimaciones vamos a ver cómo se comportan en los últimos en el último mes del año pero eso genera una discusión de cuál debe ser el aumento hay que aumentarle algo por temas de productividad entonces la discusión va a empezar probablemente en que por la inflación debe subir el salario mínimo debe subir cerca del 5% y un poco más nosotros somos muy de la tendencia de que no debe haber un aumento muy grande del salario mínimo porque un poco lo que quería hacer énfasis María Claudia es que esa pérdida del mercado laboral que se dio si subimos demasiado el salario mínimo no la vamos a lograr compensar gracias una inquietud Juan ahora que hablas del tema de inflación esto que está pasando y que es incierto con la crisis global y la ruptura de la cadena de suministros no es un campanazo para Colombia y para el mundo entero en el sentido de que nos tocó hacer sustitución de importaciones porque no podemos depender de las importaciones si de aquí a mañana se acaba y si Estados Unidos tiene crisis o el mundo tiene crisis con toda seguridad que a nosotros no nos van a abastecer luego nos toca a los colombianos y al resto del mundo empezar a reactivar el campo a producir alimento porque estamos hablando de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria que hoy estén veremos bueno yo creo que es un tema importante efectivamente que Colombia tenga una base productiva y un poco lo que queríamos mostrar con la situación consumo también es ese papel de los alimentos y donde lo conseguimos lo consumimos y de donde viene entonces efectivamente es un tema clave lo que nos está mostrando el mundo es que las cadenas de suministro van a cambiar en todo el mundo la pospandemia nos va a enseñar que hay que tener unas cadenas de producción en general diferentes y eso creo que va a ser un avance para los países de América Latina para Estados Unidos que vamos a tener que tener mucho más cerca nuestras cadenas de consumo y de producción y que se unen digamos a este tema que queríamos poner de situación consumo Tenemos otra pregunta Fernando Rincón Mauricio comentaba bueno la tendencia es que se va a aumentar la informalidad es una de las tendencias y también dentro de la época de la pandemia el sector restaurantero fue el más afectado sin embargo hoy en día se descubre que siguen siendo los restaurantes los que en este momento tienen más servicios están más solicitados eso quiere decir que puede ser un mensaje para el sector de la informalidad que a futuro comiencen ya a montar más negocios formales en el sector de los restaurantes Sí el sector de restaurantes efectivamente ha sido el más recuperado entre los servicios entre todos los servicios es el único que ha ganado ponderación y de acuerdo con tu pregunta Fernando el sector restaurantes va en un proceso de formalización que es muy importante un proceso de grandes inversores también que ha sido importante para la misma formalización y el mismo empleo que se genere dentro del sector ayudará a esa dinámica de recuperación de ingresos María Clara en las cifras de empleo tiene una tiene siempre un llamado a atención y es que los servicios en Colombia generan la mayor parte del empleo total en número en número los servicios cuando sumamos comercio restaurantes hotelería toda la sociedad turismo representan la mayor proporción del empleo del país pero también ha sido uno de los sectores más informales es decir cuando sumas comercio turismo restaurantes también tienes una mayor tasa de informalidad que otros sectores más asociados como minería el sector financiero a la misma industria entonces si queremos fortalecer el incremento de los ingresos hacia futuro si tenemos que avanzar hacia la formalización de estos sectores y estos sectores lo han venido haciendo pero todavía hay un camino por recorrer importante para recuperar ingresos y para recuperar empleo formal en este tipo de servicios y yo creo que un punto adicional y hablando de comercio y de todo el tema de consumo es que hay una nueva regulación digamos de la que estamos hablando hace un tiempo ya y es todo este sistema de tributación más sencillo que le afecta positivamente a todos estos comerciantes pequeños y que les permitiría digamos formalizar la economía esperemos que este año ya funcionó muy bien yo creo que el año entrante va a seguir funcionando y esa formalización va a ser clave para mejorar la calidad del empleo y como decía Mauricio para mejorar el salario de las personas y la productividad tenemos otra pregunta Fabio Romero muchas gracias buenos días en cuanto al informe que presentan ustedes en lo digital y respecto del consumo hay algunos datos referentes a la bancarización y a la inclusión frente a la reactivación es decir se incrementó en época de pandemia la bancarización pero ahora tiende a estabilizarse o a disminuir efectivamente hay un aumento muy importante de la bancarización digamos lo que pasó con la pandemia fue un aumento de la bancarización y del uso de las cuentas que hay del uso de las cuentas de ahorro por ejemplo aumentó el uso durante la pandemia creemos que es una tendencia que está ahí para quedarse si es una tendencia nosotros estamos ya acercándonos a niveles muy altos de bancarización cuando hablamos de la bancarización por el lado de las cuentas la mayoría ya más del 80% de los colombianos mayores de edad tienen una cuenta abierta y muchos de ellos las usan la pandemia hizo que abriéramos más cuentas porque muchos subsidios llegaban allá pero también porque era necesario para poderse relacionar con el resto del mundo cuando estabas en confinamiento entonces sí entonces es una tendencia que llega para quedarse creemos nosotros y ahora vamos a ir en procesos de bancarización más profundos y eso que significa que usemos más la cuenta que la movamos más que hagamos pagos digitales que no saquemos la plata del cajero para luego ir a pagar en un sitio que no recibe la tarjeta débito entonces sí yo creo que es una tendencia que llegó y que se va a profundizar se está profundizando en el mundo y en Colombia se va a profundizar tenemos una pregunta de Schneider Negret de Confidencial Colombia y dice ¿qué tan fuerte puede ser el impacto de la crisis de suministros en el consumo de los colombianos en esta Navidad? hay una tendencia que va a calmar los ánimos de esas cadenas de suministros y es lo que decíamos nosotros que los servicios empezarán a ser más importantes es que en cierta medida las cadenas de suministros globales colapsaron en parte porque consumíamos solo bienes y porque estábamos encerrados y entonces comprábamos neveras, televisores y electrodomésticos y pues ya no íbamos al teatro ni al cine ni al hotel de Cartagena entonces pues esa oferta que producía bienes y esos barcos que transportaba bienes pues colapsaron porque estábamos consumiendo más de lo que normalmente consumíamos en bienes porque antes la distribución era bienes y servicios ahora no solo bienes pero en la medida en que vamos a ir aumentando el consumo de servicios y esto no es solo Colombia esto es una tendencia del mundo pues volveremos a los teatros volveremos a los cines ya no seremos tan compradores de electrodomésticos televisores y bienes y por lo tanto la oferta dejará de tener esos cuellos de botella enormes que tenía y era que la demanda era como la parte baja de la botella y la oferta era la parte estrecha de la botella y pues la oferta no daba abasto ni el comercio internacional con ese consumo de bienes entonces eso será una noticia positiva y es que como la tendencia va hacia servicios ya no tendremos esa presión tan fuerte ahora bien probablemente el consumo de diciembre mucho lo anticipamos en los días sin IVA no todo no todo porque lo que hemos visto con los días sin IVA es que si disminuyen los días alrededor del día sin IVA con respecto a la normalidad de consumo pero no disminuyen todo lo que disminuiría no perdón no disminuyen todo lo que aumenta el día sin IVA es decir aumentó el consumo en los días circundantes en todo caso cuando se hace el promedio de todo pero dicho eso yo creo que hacia adelante ya queda menos consumo del que hicimos en los días sin IVA entonces también ayudará a que a que la oferta como que se logre estabilizar estamos consumiendo más servicios que bienes entonces la oferta empezará a tener menos cuellos de botella hacia adelante voy a tomarme la palabra con la con el perdón de los colegas y tengo una pregunta a propósito de lo que tú hablabas del día sin IVA Mauricio y es dado el impacto en materia de consumo que están teniendo o que han tenido estas iniciativas son de aquellas cosas que pueden quedarse permanentes el día sin IVA dices sí el día sin IVA por ley ya son tres días al año sin embargo el gobierno sí tiene su facultad de decir qué día del año es el día sin IVA lo que creemos nosotros es que probablemente lo va a estabilizar a lo largo del año vamos a ver qué decide el gobierno porque pues fíjense que este año lo hizo todo en el cuarto trimestre octubre noviembre diciembre vamos a ver pero probablemente una estrategia que además puede ser recomendable puede ser poner uno al inicio otro en la mitad otro al final como para estabilizar el consumo y suavizar el consumo a lo largo del año con diferentes objetivos quizás al principio del año con objetivo escolar con objetivo de colegio a la mitad del año con objetivos de electrodomésticos de surtir el hogar y al final del año con objetivos de aguinaldos de vestuario probablemente puede hacerlo así pero por ley ya son tres días siempre sin embargo con ello creo que es una pregunta muy importante porque esto tiene un efecto fiscal y es un efecto fiscal importante y debería ser una política contracíclica nosotros siempre hemos dicho que esto no debería ser una política permanente entonces esperemos que el nuevo gobierno tome las nuevas decisiones pero si ya el consumo está caminando muy bien probablemente no hay necesidad de seguir haciendo una política para generar más consumo y probablemente hay que pensárselo bien porque tiene un efecto fiscal muy importante y en el ahorro como decía Mauricio antes De acuerdo tenemos acá otra pregunta Germán Germán Enrique Esas dos inquietudes adicionales la primera este día sin IVA o estos días sin IVA han servido en este momento para bajar de manera importante el inventario porque hubo almacenes y empresas que tenían inventado un stock muy alto esto de alguna manera no genera un tipo de alerta en el sentido de que el país queda desabastecido y lo digo por qué ayer escuchaba al presidente de Alcosto diciendo que no hay sartenes no hay ollas o sea el país está paila y eso por un lado y por otro lado Juanita ha habido consumo responsable porque muy rico que la gente compre y que que delicia ver a la gente comprando pero el endeudamiento la gente va y hace el avance o paga con tarjeta es copa en fin hoy compra el televisor y ve Netflix pero mañana o al mes no tiene como pagar la cuota entonces hay un consumo responsable en qué porcentaje está comprando con tarjeta al debe en fin es una inquietud que a la economía le interesa y harto perfecto yo creo que la primera parte si hay una disminución de inventarios importante cuando uno mira los inventarios del comercio están bajando los inventarios de la industria están bajando estamos en niveles muy bajos de inventarios en general eso es una buena noticia porque para la producción nacional por ejemplo estamos esperando que haya un aumento de la inversión y que ese aumento de la inversión pues genere más actividad industrial para poder como tú dices que produzcamos sartenes rápido y efectivamente tengamos aumentemos los inventarios por ese lado es interesante y por eso digo era una política contracíclica que puede ser interesante en ese momento ya que están gastando los colombianos como vimos están gastando de todo vestuario están gastando electrodomésticos están gastando en sus tiendas por departamento por ahora y una cosa que estábamos viendo en situación Colombia se están gastando un ahorro que habían hecho en pandemia las familias que pudieron ahorrar hicieron un ahorro y se lo gastaron con sus bienes y eso también es importante está aumentando la demanda por crédito de consumo pero todavía están niveles saludables entonces yo creo que vamos bien vamos ahí paso a paso pero si es un tema que hay que estarle haciendo vigilancia porque lo que necesitamos hacer y nosotros queremos hacer mucho énfasis es que solo de consumo no vive Colombia entonces también necesitamos hacer un aumento importante de la inversión tenemos acá otra pregunta de Orlando Cano quien está conectado a la transmisión dice ¿qué tanto seguirá alto el gasto en consumo de los hogares teniendo en cuenta la precaria tasa de ahorro que era lo que ustedes mencionaban ahora y qué dice y qué les dice que el país tenga una tasa de ahorro tan pobre el consumo se va a desacelerar y creo que hablo con expectativa y también con deseo porque estas tasas de crecimiento del consumo tampoco son sostenibles en el tiempo pero como no va a crecer menos que el PIB sino más bien hacia el PIB no más que el PIB pero sí parecido al PIB pues no perderá relevancia dentro de la economía entonces por eso decíamos nosotros el consumo se va a mantener alto en la economía como porcentaje del total de los gastos de la economía mantendrá su peso no ganará ni perderá lo mantendrá su peso en adelante pero sí el ahorro es muy importante entonces volver a tener tasas de ahorro en los hogares es un llamado a atención a todos los hogares y es cómo financiamos la inversión del mañana si no es con ahorro cómo financiamos los aumentos de capacidad productiva si no es con inversión y cómo si no es con ahorro y no podemos seguir dependiendo de ahorro del extranjero de que venga inversión extranjera directa de que nos financien el resto del mundo también hay que generar ahorro a inversión desde adentro desde la economía doméstica entonces si es un proceso es un proceso de desaceleración esperado en el consumo y también una necesidad inminente de aumentar las tasas de ahorro que se vinieron abajo en 2021 bueno muchas gracias tenemos una una pregunta acá de de Edgar Aldana con esta pregunta si les parece para ser también respetuosos con el tiempo de de quienes nos acompañan a nivel virtual y presencial damos finalizado entonces Edgar para que hagas el honor de la última pregunta gracias básicamente son dos preguntas una una que durante el tiempo este de la pandemia aumentó el servicio de domicilios pero ya con la regreso a la presencialidad cuál es la perspectiva para este servicio de domicilios y el segundo tema qué impacto tiene el ser un año electoral en el consumo de los colombianos yo te respondo la primera pregunta basado en el comercio electrónico no hay datos específicos de domicilio pero pues el comercio electrónico resume todo esto el comercio electrónico antes de pandemia era el uno uno y medio por ciento del total de las ventas minoristas durante pandemia llegó a ser el siete y medio y ahora está en el dos y medio es algo muy parecido probablemente a lo que le pasó a domicilios porque ahí está el comercio electrónico de domicilios entonces la gran conclusión es no estará tan alto como en pandemia pero sí estará más alto que antes de pandemia pasó de uno uno y medio a dos y medio por ciento cuando quitamos esos puntos intermedios de la pandemia que implicaban un consumo adicional por los confinamientos y por las restricciones a la movilidad pues muchas gracias yo antes de darle la palabra a Connie para cerrar quiero pues vamos a colgar todo el material lo tienen ustedes Connie les va a compartir pero ya está Caro también que les va a compartir todo el material hay una versión corta digamos que es la que vimos hoy de todo el estudio hay una versión mucho más larga que va a estar en la página colgada el jueves porque mañana es fiesta entonces el jueves va a estar colgada en la página entonces bienvenidos a consultarla bueno Juana muchas gracias gracias Mauricio María Claudia a los colegas que nos acompañaron acá presencialmente a quienes se conectaron a la transmisión y antes de despedirme pues quiero desearles unas felices fiestas una feliz navidad un feliz año muchas gracias por acompañarnos durante nuestros diferentes eventos y transmisiones durante este 2020 y esperamos durante este 2021 y esperamos verlos y poder seguir en contacto con ustedes el próximo año muchas gracias y feliz día para todos gracias muchas gracias felices fiestas a todos gracias gracias